Mírate Mírate en tus manos hay poder un poder que escupe fuego que me da de sentir bien tu hogar que es tu vida no te puse de nada no te das miedo ven a poner tu vida no te puse de ruedas no te puse de ruedas no te puse de tu vida 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 las personas patidas cuando le importa el espíritu a mi vida le digan a la paz como tanto en la destrucción no te puse de tu vida lo traje de tu vida ignorarás no te puse de tu vida cuando le importa que es que te puse a mi amor la esperanza no te puse de tu vida no te a等 mi vida esa задачa No recordaré vuestros enteros de gloria ¿Cuántas mentiras no queréis apetear más esos altos errores? Que siempre al final quien tiene que pagar No es aquel que quiere vivir en paz No quiero ser parte de la historia No recordaré vuestros enteros de gloria No recordaré vuestros enteros de gloria